A la redacción de enlace de noticias llegaron unos videos de una reña presentada en el parque Camilo Torres. Dos hombres se enfrentan a puño en plena vía principal. Lo dicho por la comunidad, la discusión comenzó cuando uno de los sujetos le cobraba una plata y al no pagarle, se lanzó a pegarle hasta dejarlo lesionado en su rostro. El video quedó registrado por los espectadores del lugar, el llamado de las autoridades, es a la prudencia y tolerancia en las calles.